Sí, Verónica, Barri, saludamos a todos quienes sintonizan Venezolana de Televisión. A esta hora vamos a escuchar inmediatamente al viceministro de América del Norte, Samuel Moncada, quien nos habla desde Cancún. Explíquenos primero que todo usted fue agredido y ya Venezuela ha reiterado que defenderá los intereses. ¿Qué le dice usted a esos grupos, pequeños grupos que asistieron aquí a Cancún a marcar su agenda? ¿Qué le dice a ellos? Mire, nosotros tenemos que hacer una denuncia a toda la opinión pública nacional e internacional, porque nosotros lo que estamos denunciando no es que hay unos loquitos por ahí, que eso siempre hay, sino que el gobierno mexicano es cómplice. El gobierno mexicano ha permitido y ha sembrado a un grupo de extremistas fanáticos dentro de las instalaciones donde está ocurriendo la conferencia, precisamente para tratar de amedrentar a los diplomáticos venezolanos, algo que nunca va a ocurrir, pero quiero que entiendan esto, para llegar hasta acá donde estamos hay como 15 alcabalas, hay policías por todos lados. Y a nosotros nos están mezclando con centenares de turistas que no sabemos quiénes son, pero los únicos opositores que hay de toda América son los venezolanos. O sea, nosotros, por ejemplo, aquí no hay opositores de propio México, aquí no hay opositores en Brasil, opositores de Perú, de Argentina, no hay. Nada más los venezolanos. Y son unos venezolanos conocidos por el canciller, uno de ellos dice, se precia de que es amigo del canciller, se precia de que es amigo de los diplomáticos mexicanos, y le permitieron agredir o intentar agredir a la delegación venezolana, y luego no se hacen responsables. El hotel dice que no se hace responsable de la seguridad, la policía mexicana dice que no se hace responsable, y el propio canciller dice que él se hace responsable, es de lo que ocurre en la reunión que queda aquí al lado, o sea, que a 20 metros, pero que no se hace responsable de lo que ocurre acá. Es decir, el gobierno mexicano está emboscando a unos invitados internacionales, eludiendo o evadiendo su responsabilidad, su sentido del honor y de cumplir con las leyes internacionales, cuál es garantizar la seguridad de todos sus invitados diplomáticos. No lo está haciendo. Si nosotros venimos aquí sin miedo, venimos aquí a defender a Venezuela, venimos aquí con la moral en alto, no habrá nadie capaz de decirnos a nosotros que ellos son superiores morales, al contrario, hay gente pagada por estos factores internacionales y potencias extranjeras tratando de amedrentar la posición venezolana. Eso no va a ocurrir, pero es una denuncia que tenemos que hacer, porque también hay otras delegaciones, queremos que se sepa, de otros países que también se sienten amedrentados, porque le hacen llamadas telefónicas, hay un grupo de diputados de la oposición con un grupo de desequilibrados mentales gritando alrededor de todas estas zonas, y ellos creen que nosotros nos vamos a retirar por eso. Vamos a dar la pelea por Venezuela, aquí y donde sea, y vamos a enfrentar toda agresión aquí y donde sea. El viceministro de América del Norte, escuchaban ustedes palabras de él, decía que este pequeño grupo, que también asustió a los espacios donde se realiza la cumbre, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, ha sido respaldado, apoyado por el Gobierno de México, ratifica que vienen sin miedo a defender a la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento, y por eso retornamos a los estudios venezolanos de televisión. Adelante, Barri, adelante, Verónica. ¡Gracias!